Si yo quiero una casa en el medio de la nada Quise entrar por la puerta pero estaba cerrada Si yo no lo conozco por eso me da miedo En el infierno si estuve me pedí un palo de pedo Hasta llego en un minuto si me tiran lo que yo La cosa se puso blue discorte muy de shake Estoy grabando con tape, estoy entrando en el tape Te pegamos en la gorra con un bate de baseball Me espera el sol en la cara Loco a puertas cerradas Había una torre en el barrio No te lo olvides En sirenados entre sábanas Si ves el fondo ya no tiene tapa Con un fierro clavado en la espalda Los sueños ya no significan nada Me estoy juntando con un par de ratas Estoy durmiendo tirado entre las latas Dicen que tengo que ganarme la plata Y que mi vida ya no vale nada Me estoy juntando con un par de ratas Estoy durmiendo tirado entre las latas Me estoy durmiendo tirado entre las latas Y que ya tengo que buscarme la vida Y que mi plata ya no vale nada Me estoy juntando con un par de ratas Estoy durmiendo tirado entre las latas Dicen que tengo que ganarme la plata Y que mi vida ya no vale nada La, 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 la La, 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 la